Las canciones de contenido amoroso han sido recurrentes en el repertorio de El Gran Combo de Puerto Rico. Cada uno de nosotros tiene su preferida, pero hay una en especial que empieza con el reclamo sonoro de una trompeta que sacude las emociones y nos sugiere que en ocasiones lo único que queda es regalar el corazón. En 1979, El Gran Combo de Puerto Rico publicó el LP Aquí no se sienta nadie, álbum que incluyó uno de los éxitos más recordados de la orquesta, Brujería. Un año después, en 1980 y tras varias giras internacionales, El Gran Combo ingresó nuevamente a sala de grabaciones. Latin Sound Studios en Nueva York sería el búnker de al menos cuatro canciones del siguiente LP que se tituló Unity. El nuevo álbum incluyó los temas Compañera Mía, La Cicatriz de Todo un Poco, Yo no la Toco, El licor de tu boquita, Panquelero, Pico Pico y Te Regalo el Corazón. Pero, ¿quién escribió la canción y cómo llegó a los oídos del director del Gran Combo? El número fue inspiración de Isaías Barrios, un compositor nacido en La Laja, un pueblo del distrito Las Tablas, en Panamá. Cuenta Manuel Barrios, primo del compositor, que Isaías era amante de la cría de gallos y muy joven se trasladó a Ciudad de Panamá en busca de nuevas oportunidades. Su gran pasión fue la guitarra y escribirlo todo, crear canciones y poemas. Precisamente, Barahona cuenta a Salserísimo Perú que Regalo el Corazón habría sido una experiencia personal de su primo Isaías. Esa canción nace por un amor que él tenía en el pueblo de La Laja, cuando ella lo abandonó, Isaías compone esa melodía, Regalo al Corazón. A él preguntaba, casi siempre le decían el locón, y él decía, locón, escúchate la pieza. Pieza que primero se grabó en cumbia panameña y fue el famoso acordeonista y cantante Osvaldo Ayala, quien recibió la letra de manos del mismo Isaías Barrios. Regalo el Corazón, ya no lo quiero, en cuestiones de amor, es muy sincero, lo voy a regalar porque está solito y yo tengo miedo. Esta canción, Regalo el Corazón, me la entregó don Isaías Barrios hace muchos años, en un paquete de canciones, incluían esa, incluían otros temas que se llama Todo se acaba en la vida, como tres o cuatro temas muy bonitos. Él era un compositor muy humilde, era un señor del interior, del campo, y pues yo le hice el arreglo musical ese. Don Osvaldo cuenta que su amistad con los integrantes del Gran Combo se había fortalecido gracias a las visitas de los boricuas a Panamá, y precisamente fue en su casa que los dirigidos por Itier escucharon el tema. Y en una de las tantas veces que ha venido el Gran Combo acá, y tenemos una gran amistad, desde el tiempo de Eddie que tocaba el sax con el Gran Combo, iba mucho a mi casa cada vez que venía aquí a Panamá, don Rafael Itier, Charlie Aponte, todos los integrantes del Combo, pues buenos amigos míos. Y pues ellos me escucharon la canción y se la llevaron, la grabaron y fue un éxito total también en la versión que hizo Gran Combo en salsa de Regalo al Corazón. La canción que había escrito Don Isaías ahora tenía una dimensión internacional. El Gran Combo la grabó a su estilo, aunque claro, muchos habrán notado el evidente parecido al número Serrana en el arranque de la canción. El maestro Itier pues pensó que en Serrana era algo parecioso como el flamenco español, y le dio esa tonalidad al arreglo, que fue muy bien captado por el maestro, y él pensó que a lo mejor también con Regalo al Corazón tenía un ingrediente así de flamenco, y empezó con el mismo arreglo, que fue un éxito también Regalo al Corazón. O sea, creo que agarró los dos números y por eso hizo ese, los hizo así como si fuera un flamenco español. Sonido flamenco que encontró complicidad en la trompeta boricua de Tati Maldonado. Y el elegido para ponerle la voz al número fue Jerry Rivas. Toda la desesperanza de un corazón solitario encontró en el cantante al intérprete perfecto. Pobre corazón dentro de mi pecho ya está sufriendo. Aunque además de Tati Maldonado y Jerry Rivas, también hay que mencionar al trombón aliado del desaparecido Fanny Ceballos. Te regalo el Corazón se convirtió en uno de los éxitos más importantes del Gran Combo a inicios de los ochenta. La letra de la canción se cobijó en el pecho de los salseros como un himno personal y ha sobrevivido al tiempo. Se regaló el corazón. Jerry Rivas ha tenido que interpretar el número hasta en conversatorios, como en uno que se realizó en el 2019 en el Museo Jairo Varela de Cali, Colombia. Dice el coro que regala el corazón, el corazón. Se regala el corazón y él se lo quiere regalar y llevar. En cuanto al compositor, se dice que la mujer que lo abandonó habría tenido una niña de él. Aunque claro, solo son rumores del pueblo. Sí, también se corrió un rumor en el pueblo de que cuando él andaba con la joven esa que lo decepcionó, estuvo una niña, ella tuvo a luz una niña y esa niña siempre decía como comentario de que era de Isaías. Así que no tenemos a ciencia cierta, no tenemos de que si es cierto o no. La joven que el señor Isaías andaba, el locón, sí está viva todavía, pero ella no sabe que esa, creo yo, bueno, no sé, yo pienso que sí lo sabe, que esa canción fue dedicada para ella. Así que la niña de ella murió, la de ellos, ella murió a temprana edad por una enfermedad. Así que no le conocí ninguna otra descendencia a Isaías, no le conocí, hijo no le conocí. Tras varias décadas en Ciudad de Panamá, Isaías regresó a las tablas, a ganarse la vida como taxista, a seguir retando al destino, a compartir entre amigos sus vivencias. Varaona cuenta que por la canción que hizo famosa el Gran Combo, Isaías logró recibir 900 balboas. Varaona fue testigo en 1992, el año que la Universidad de la Salsa celebraba su 30 aniversario, como Isaías, a sus 67 años de edad, sufrió el último mortal ataque a su corazón. El día 9 de marzo de 1992, estábamos caminando a orillas del Mensabé, luego él cae de rodillas según un infarto, yo regreso al pueblo, busco mi auto para llevarlo al hospital. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!